hola 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 a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentra él no faltaba nada más no faltaba nada más sino que los eeuu volvieran a elegir a este señor joe biden otros cuatro años si no se puede ni parar si no puede ni andar si no puede estar solo porque dice una mano de brutalidades se le olvidan las cosas porque no se sabe expresar porque necesita ayudas para poder saber qué es lo que va a decir ahora otros cuatro años más bueno eso es lo que piensa hacer joe biden en estos momentos con la confirmación de que él y la vicepresidenta kamala harris serían la fórmula del partido demócrata para el 2024 es decir van a poner a competir nuevamente a joe biden contra donald trump si es que antes el partido demócrata y su comisión de investigación del 6 de enero del 2021 no encuentran ninguna prueba en contra de el presidente donald trump que eso no va a pasar si llegan a encontrar una prueba y le arman las triquiñuelas le arman una película pueden sacarlo de contienda pero pues eso afortunadamente donald trump es un hombre íntegro y eso no va a ocurrir el presidente de eeuu joe biden anunció este miércoles que la vicepresidenta kamala harris será nuevamente su compañera de fórmula para el 2024 si decide buscar la reelección será que decide buscar la reelección los demócratas no están muy conformes con lo que ha hecho joe biden hasta el momento tanto así que le ha tocado armar diferentes películas para tratar de ocultar todo el daño que le ha venido haciendo a los eeuu de esta forma el mandatario despejó dudas y tal vez intentó poner freno a las especulaciones sobre la candidatura demócrata en la contienda que tendrá lugar en tres años dijo lo siguiente ella será mi compañera de fórmula afirmó biden al especificar que harris está haciendo un buen trabajo yo pensaría que harris se podría estar lanzando a la presidencia pero que yo bailen aguante otra presidencia en realidad lo dudo por su estado de salud y por su estado de salud no solamente física sino mental el actual jefe de la casa blanca apenas cuenta con 33 por ciento de aprobación según las recientes encuestas su aprobación está en el piso lo único que lo salvaría ahorita es este circo que están armando con rusia de una supuesta guerra si si rusia decide atacar a ucrania también los comentarios que opinas de la postulación de este señor joe biden nuevamente a la presidencia como reelección junto a kamala harry nos vemos en el próximo vídeo mi nombre es javier no te enamores gracias por estar acá y chao